Bienvenidos a este nuevo video tutorial Vamos con un acordeón resuelto Se graba por Dios Medrías y Juancho Roy Se llama Lluvia de Verano Se vamos a hacer el video Esta sería la introducción Entonces vamos a hacer aquí Tenemos un trino Abrimos Abrimos acá Esto ahí Se ve bien esto Abrimos 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 cerramos abrimos cerramos abrimos cerramos Y así. ¿Puedo bien? Así. Otra vez Abrimos Ahí Si lo quieren hacer así Pero yo lo voy a enseñar Es el acompañamiento de la voz Acorde en quinta Pero yo lo voy a enseñar Y el mismo pedazo desde el comienzo, pero antes. Y el mismo pedazo desde el comienzo, pero antes. Pero esa ya es la segunda trofa, entonces voy a enseñarles ya lo que es el primer intermedio. ¿Me viste? Y el mismo pedazo desde el comienzo. 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 Y... en primera. Trae. 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 Ahí está abajo. ¿Qué viene esto? Adiós. Abrimos, luego cerramos y abrimos, cerramos, luego viene, cerramos y abrimos, lo cerramos ahí, abrimos en trino, vamos ahí en quinta, ahora abrimos aquí, cerramos, abrimos, luego viene ahí, lo hicieron en la estrofa anterior, el final, abrimos, abrimos, cerramos, cerramos, abrimos, abrimos, cerramos. Hay un pase que hace también Juancho Rovis, lo voy a dejar aquí de tarea, lo voy a tocar, lo voy a enseñar rápido, lo hace en parranda, que es algo así. No, 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 no. Como ustedes quieran, gracias por estar ahí, bendiciones.